Y esta alabanza se titula No te olvides de mis lágrimas Y yo quiero que usted la escuche Porque es una alabanza muy especial Y yo quiero que usted en esta noche Permita que Dios le ministre Gracias Jesús Gloria al Señor Cantamos a nuestro Señor Y usted canta con nosotros Porque usted se la sabe Así que cante con el corazón Como lo ha hecho hasta ahora Gloria a Jesús Gracias Señor En el dolor vuelvo mi rostro a la pared Necesito saber si te acuerdas tú de mí ¿Cuánto tiempo tardarás en responder? Esperando tu respuesta estoy aquí Solo lágrimas es lo que puedo ofrecerte Señor mi Dios No te olvides de lo que me prometiste Fuiste tú quien te escogiste Sosténme hasta el fin No, no te olvides de mis lágrimas Por amor No te olvides de mis lágrimas No te olvides de mi corazón Escúchame, mírame de esta adicción Gracias Señor, mi Salvador No comprendo el por qué de este sufrir Si en integridad he andado ante ti Enseñame a confiar, tu rostro siempre busca Dame fuerza para esta prueba resistir No, no te olvides de mis lenguas Por amor, traigo hasta tu memoria Redentor, ancra de mi salvación Escúchame, líbrame de esta aflicción No, no te olvides de mis lenguas Por amor, traigo hasta tu memoria Redentor, ancra de mi salvación Escúchame, líbrame de esta aflicción No, no te olvides de mis lenguas Por amor, traigo hasta tu memoria Redentor, ancra de mi salvación Escúchame, líbrame de esta aflicción Todavía puedes adorarle Todavía puedes adorarle Todavía puedes darle gracias al Señor Porque Él no se ha olvidado de tus lágrimas Dale la gloria, dale la gloria Eso, gracias Es para ti la gloria siempre mi salvador Gracias Señor No, no te olvides de mis lenguas Por amor, traigo hasta tu memoria Redentor, ancra de mi salvación Señor Escúchame, líbrame de esta aflicción Escúchame, líbrame de esta aflicción Gracias mi Señor Dale la gloria fuerte a tu Señor Fuerte para tu Dios, fuerte para tu Dios Si todavía tienes por qué darle gracias Fuerte para el Señor Acompáñalo con tu mejor alavance Ese aplauso porque es para el Rey de Reyes Para el Señor de señores Gracias